14 largos meses sin consejeros en el Instituto Federal Electoral. Fueron también 14 meses de debates intensos en la Cámara de Diputados, pero bueno, finalmente hoy se terminó todo esto. Ya están esos tres consejeros pendientes. Al parecer las diferentes fracciones, bueno, están bastante contentas con estos tres personajes que fueron aprobados. Se habla de su gran profesionalismo y finalmente, bueno, tampoco forman parte ninguno de ellos tres de aquella interminable lista de 136 aspirantes de la primera convocatoria. Hubo algunas abstenciones en esta votación, pero la mayoría en la Cámara de Diputados confían en que con ellos se puede echar a andar el proceso electoral del próximo 2012, pero sobre todo con la confianza de que ya con los nueve habrá posibilidades de que no existe un empate cuando se tenga que dirimir alguna querella. Ya no habrá como antes seis, tres y tres. Ahora con los nueve tendrá que haber un voto de desempate necesariamente. Por fin hubo humo blanco en San Lázaro. Se nombraron ya a los tres consejeros del Instituto Federal Electoral. Se declara por 385 votos que constituyen la mayoría calificada de esta asamblea que han sido electos como consejeros electorales del Consejo General, del Instituto Federal Electoral, los ciudadanos Lorenzo Córdoba Vianelo, Sergio García Ramírez y María Marván Laborde. Los nombramientos tardaron 14 meses por las diferencias entre las bancadas del PRI, PAN y PRD, lo que obligó al Consejo General del IFE a iniciar el proceso electoral del 2012 con seis integrantes. Es tarea fundamental de todos. La exitosa transición política del país de la actual vida democrática se explica en que tenemos hoy un instituto fuerte con integrantes ciudadanos que le dan respuesta a los mexicanos. Tenemos que entender qué es la unidad y la pluralidad lo que garantiza enfrentar esos retos que tenemos como país. La terna que había sido aprobado ayer por la noche en la Junta de Coordinación Política subió al pleno de la Cámara de Diputados sin ningún contratiempo. Los posicionamientos fueron simplemente para reconocer la trayectoria de los nuevos consejeros. Nadie puede negar que las credenciales de María Marván, de Sergio García Ramírez y de Lorenzo Córdoba son inmejorables para la responsabilidad que seguramente hoy asumirán. No hay ni vetos ni incondicionalidad hacia los candidatos hoy propuestos. De ella y de ellos esperamos que se sujeten su actuación a los principios rectores de la materia electoral. Cabe recordar que este proceso inició el 30 de septiembre de 2010 cuando se emitió la convocatoria para renovar a los tres integrantes del árbitro electoral y debieron haber sido designados el 30 de octubre de 2010. Los nombramientos se dan a casi dos semanas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pusiera un ultimátum a la Cámara de Diputados para hacer los nombramientos. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Y esta misma tarde, como estaba previsto, el presidente consejero, Leonardo Valdés Zurita, tomó la protesta de estos tres nuevos consejeros electorales. Entre ellos, Lorenzo Córdoba dijo que ahora la tarea es fortalecer al IFE. Así es, los tres nuevos consejeros coincidieron en los retos enormes que tiene el Instituto Federal Electoral en frente. También dicen que deben garantizar que sea proceso electoral limpio. Hablan de elecciones, de narcotráfico, etcétera, entre algunas otras cosas. Después de 13 meses de pugnas políticas, el Instituto Federal Electoral quedó completamente integrado. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido encomendado. Hoy, los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados volvieron a demostrar que aún en pleno proceso electoral, su responsabilidad con la gobernabilidad les permitió transitar de sus posturas electorales hacia decisiones parlamentarias en beneficio de la vida democrática. Lorenzo Córdoba aseguró que el reto del Instituto ahora será fortalecer la credibilidad del IFE. Para nadie es un secreto que la confianza en el Instituto se ha visto mermada y que es indispensable una actuación que apueste por reconquistar el terreno perdido. La consejera María Marván aseguró que la designación trae consigo la misión de garantizar a los mexicanos un proceso electoral limpio. Todos nosotros, compañeras y compañeros de esta mesa, estamos frente al reto más importante de la historia reciente de nuestra germinal democracia. Legitimar, mejor dicho, relegitimar nuestro sistema electoral. Debemos asegurarle a todos los mexicanos que habrá elecciones legales, auténticas y pacíficas en todo el territorio nacional. En su primera intervención, Sergio García aseguró que los retos son muchos y a corto plazo. Estamos en una etapa de una larga marcha, de un esfuerzo infinito y profundo de la nación mexicana y de sus instituciones para el perfeccionamiento de nuestra democracia. No sólo, diría yo, de nuestra democracia formal, electoral, sino de nuestra democracia integral.